Con todo el calor humano que caracterizó esta fiesta, con ese amor grandote, grandote que sale de nuestros corazones, con esas ganas grandes también que se quede entre nosotros, María no se va, María no se va, María se queda prendida en la retina de todos nosotros, en cada lágrima desenterramada, en ese pie de gallina que se nos pone en este momento, se queda prendida en cada uno de los pequeños de primera comunión, en los minitos en brazos, en los esposos que quieren amar cada vez más a los esposos y a sus hijos, María se queda en los hospitales, en los lechos de dolor, con los enfermos y con los pobres, con los necesitados y con los que no tienen trabajo, se queda con los jóvenes para ayudarlos, se queda con los adultos para acompañarlos, se queda con las familias para unirlas, se quedan las cárceles para alentar a los que ya están, para retomar de nuevo la vida normal, se queda con su pueblo, se queda con sus hijos, se queda esperando al lado del altar, la visita de todos los fieles, que nos comprometemos de una vez y para siempre, a estar junto a María en cada Eucaristía, a celebrar el domingo, a amarnos cada vez más, entre hermanos, a querernos mucho, a ayudarnos, a ser cada vez más solidarios, María Santísima, extendemos nuestras manos, como para decirme un hasta pronto, hasta cada momento, hasta mañana, domingo, segundo día al viento, que queremos mucho, mamita nuestra, hermanos abandones, que queremos mamá, ¡Viva la Virgen! ¡Viva María! ¡Viva la Policina! ¡Viva la Citancha! ¡Viva la Inmaculada! ¡Viva la Virgen! ¡Viva Jesús! ¡Y el Papa! ¡Viva la Iglesia! ¡Y nuestro mismo! ¡Y nuestros sacerdotes! ¡Y todos nosotros!